Ya estamos en vivo y en directo, por fin. Bienvenidos, bien hallados, mis queridos traders, a una sesión más de trading en vivo con Tito Charlie, Tickmill y la familia Trader. Bienvenidos, poneros cómodos, ir pasando, que estamos en familia, por favor, vamos a empezar. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con Tickmill, el broker que patrocina estas sesiones. Hoy es 18 de enero de 2019 y vamos a comenzar sin más dilación, vámonos, estoy compartiendo la publicación. Vámonos, la mejor sesión de la semana, después de la del lunes, claro está. Antes de comenzar, ya sabéis que operar Forex, DFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí no representa una oportunidad de inversión, ni es un asesoramiento, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional, ¿vale? Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Muy, muy importante esto. Ya estamos, chicos. Bienvenidos, bien hallados. Os voy a saludar a toda mi familia trader. He entrado un poco antes, se supone que iba a empezar ahí 30, pero la noticia es ahora y cuarto. Tengo además justo hoy 45 minutos. Voy a intentar estar hasta la hora, lo que pueda, lo que me dejen desde arriba. Ya sabéis que hay una organización. Voy a proceder antes de nada a saludar a mi familia trader. Dejo el SP500 de fondo y os enseño un trade que tengo abierto, solo uno, que se ha activado ahora. Hola, Alex, Fernando, Gabriel, Javier... La sesión favorita de Carlos, dice Javier. Hola, Fernando. Es una de mis favoritas. Sebastián, Fernando, Alex, Fuce, Jaime, desde Miami. Muy bien, Florida. Leo, todo perfecto. Alexander, de viernes. Hola, Pepe, Juan, César, Kiko, Alberto, mi familia, Alejandro, Rafa, Santiago. Lu, bienvenidos, bien hallados. Somos los que somos y estamos aquí, que eso es lo importante. No lo puede decir todo el mundo. Bien, ¿qué noticia tenemos para dentro de un ratito? Tenemos, a lo mejor me pongo un poco hoy esto, porque llevo muchas horas de pantalla a mis espaldas. Y estas gafas me ayudan, para la gente que no lo sepa, me ayudan a, sobre todo, leer el fondo blanco y a no tener los ojos tan resecos a lo largo del día. Bien, ¿cómo está el día? Bueno, el día no está fácil. De momento, yo solo tengo un trade. El día no está tampoco con mucha dirección clara. No hay un ganador-perdedor claro. De momento, el euro tiene algo de fuerza. Recordad que tenemos una noticia ahora a las 14.30 del dólar canadiense. ¿Vale? Ahora, en un ratito. En 12 minutos. ¿Vale? Bienvenidos. Jonathan, Adri, Manuel, Julius, Beto, Rafa, Ronnie, Walter. Vamos a ver qué pasa. Noticia del dólar contra el canadiense dentro de un ratito, ¿vale? De momento, el euro es el gran ganador del día, pero tampoco está moviéndose mucho. Estamos por encima del 1.14. Yo espero que ahora tenga un poquito más de acción el día, porque si no, está complicado. Por mucho que yo quiera o por mucho que uno pueda ser buen o mal trader, si el mercado no acompaña, no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Entendéis? Bien. Gracias, Ronnie. Pura vida. Un gusto verte. Un saludo a toda la familia. Espero que estés bien, ¿de acuerdo? Tú y los tuyos, que estéis muy bien. Vale. ¿Qué tengo? A mí se me acaba de activar ahora un corto en el oro. Se me acaba de activar, queridos amigos míos. Estoy vendido en oro. Un pequeño patrón de continuación, de congestión ahí bajista. ¿Vale? ¿Cuál es esta entrada? Esta entrada en realidad es muy sencilla. Es una entrada bastante sencilla para mí. He entrado con poco riesgo. La rotura es esta de aquí. Esta rotura de esta línea. Es un trade clásico, que yo ya os he explicado de toda la vida, de siempre. ¿Vale? Es muy de intradía. ¿De acuerdo? El precio está bajando, está bajista, con fuerza. Y luego hace una pequeña lead, retroceso, donde podemos marcar esta línea de tendencia contraria. Y cuando lo rompe ahí hay una entrada, entrada regalo, que he llamado yo algunas veces, etc. Es una entrada sencilla y eso es lo que acabo de hacer en el oro. O sea, he dejado la orden por debajo de esta zona y justo mientras estaba lanzando el webinar, acaba de entrar. Lo siento, chicos, pero ya estoy ahí dentro. Bien, vamos a ver qué tenemos. A lo mejor, si veo que la gente se pone muy loca, ignoro un poco los comentarios, porque la última vez los comentarios a veces entorpecen un poco estas sesiones. Hola, Emanuel, Andrés, etc. Exacto, un regalo, Andrés. Hay que saber seleccionar muy bien este tipo de trades. Yo tenía un sell limit arriba, en el 1.287. Esto es el oro, 5 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una zona de FIBO, es una zona de FIBO, de resistencia. Además está la otra resistencia, 1.286, etc. Yo voy ahora a eliminar esta orden de arriba y voy a reducir mi riesgo de esta entrada. Iré dejando correr poco a poco. Y ahora la siguiente pregunta, perdonad que tengo la voz un poco fría. La siguiente pregunta es la siguiente. Cuando yo tengo una operación y entro, tengo que preocuparme de la salida también. Entonces la pregunta es, ¿dónde voy a salir? ¿Dónde se va a parar esto? ¿Vale? En ese caso lo que voy a hacer casi siempre es buscar el soporte y resistencia más cercano. Ver la volatilidad que hay para ver cuál es mi salida correcta. De momento ya hemos superado el rango diario. Así que voy a estar muy precavido, con mucha precaución. Y si veo algo raro, cerraré de antemano. Pero mi take profit va a estar en el 1.280. El siguiente soporte, que no estamos muy lejos tampoco. ¿Vale? Bien. Voy a reducir el riesgo un poquito más, porque ya ha roto esa zona. Y ahora voy a seguir mirando más pares e instrumentos. Bienvenidos. No lo sé, Joseph. Mira el calendario. Un saludo, Jonathan. Javier. No tengo ninguna posición en el SP500. Ahora miramos el dólar cat y van. Un poquito de paciencia. Vamos poco a poco. Que hay que mirar también el euro dólar. ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí en el euro dólar. ¿Qué tenemos por aquí? Estamos por encima del 1.14. Puede haber una entrada interesante. Lo que pasa que no quiero comprar euro dólar y vender oro. Porque entonces tendría un trade, una especie de trade cruzado. Estaría vendiendo dólares aquí y comprando dólares en este otro trade. Entonces tendría, es como si estuviera largo, euro x a u. ¿Vale? Esa sería la posición en realidad que tendría. Si entro con el mismo lotaje sería eso. Una posición sintética. No voy a entrar en mucho detalle. Pero para que lo sepáis. Un saludo a todo el mundo. Bienvenidos. Entonces voy a tener mucho cuidado. Yo con el euro. No veo dirección clara. Voy a esperar a ver el 1.14 a ver qué hace. Vamos a ver el pound dólar. Tampoco se ha movido mucho. Parece que está en un modo de retroceso. Que tampoco es mala idea. Pero hay que esperar un poquito. A ver cómo están los traders de Estados Unidos. A ver cómo se comporta el mercado y demás. Bien. Estoy viendo las noticias. Aquí arriba. De momento, calma. De momento, calma en el frente. Vamos a ver el dólar contra el canadiense. Grande, chicos. Saludo a toda la gente de Colombia, de México, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, España, por supuesto. También Spain, Italy. Vale. Vale. Vamos a proseguir. Voy a bajar esto, chicos. ¿Por qué? Porque está dando reflejo. No pasa nada. Estaba dando un poquito de reflejo. Se verá mejor ahora. Vale. Listo. Estamos en vivo y en directo. No hay trampa aquí. Esto no está grabado. ¿Qué pasa ahora? Entonces, dólar contra canadiense. What is going on here? I'm going to look por soporte. Voy a buscar a soportes. Zonas de soporte. Zona interesante que pueda dar algún trade. Vamos, aún ahora tenemos el 32, 1,32. Número redondo. Esa zona es importante. No veo especialmente fuerte a la libra, la verdad. No veo especialmente fuerte a la libra hoy. Si acaso incluso la... Te digo que la veo un poco débil incluso. ¿Vale? Voy a hacer el dólar canadiense porque tenemos noticias en 5 minutos. Voy a estar muy atento del oro también porque ha completado su rango y no quiero que se me dé la vuelta. ¿Vale? Ha hecho una rotura ahí a ver si hace continuación. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago siempre. Usar mi FIBO para ir protegiendo. Casi ya no tengo riesgo. Hola Raúl, bienvenido. Yo estoy corto, Steven, aquí en el oro. A ver si me quiere sacar. Vamos al dólar cat. Bien, 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 bien. 1,32 aguanta. Zona de número redondo. 1,33 arriba. Hoy voy a hacerlo, ¿vale? Intentar hacer lo más fluido posible. Buenos días, Freddy. Tengo una venta. Gracias, Carlos. Muy bien, Dani. Por eso lo digo, Sebastián. Porque en FinBiz podemos verlo. Seguro que estará bastante débil. Yo tengo otras herramientas aquí. Lo estaba mirando en el panel. Pero... Fijaros, un 0,4% abajo. 0,4%. Lo que pasa es que hoy, chicos, la volatilidad no está muy alta. Podéis ver como el VIX, el índice de volatilidad, está casi un 1% bajista. Casi, ¿vale? No hay mucha volatilidad hoy, la verdad. Pero tenemos cuatro minutos para la noticia. Y tengo, quizás, la esperanza de que esta noticia anime un poquito el dólar contra el canadiense y anime un poquito la sesión de hoy, viernes. Porque si no, no hay mucho que yo pueda hacer, como digo. Si no hay volatilidad. Osvaldo dice, ¿qué hago con el tatuaje del oro? Pues nada, no ha tocado. Si no ha tocado, no ha tocado. Buscas otro y ya está. Ha roto el 1.286. No hay más que decir. Tenías una entrada aquí de rotura, otra entrada aquí. Y tendrás más entradas, no te preocupes. Poco volumen, claro, Osvaldo, está claro. Bien, ¿qué pasa? Que yo, mi expectativa en el dólar cat no la tengo clara, la verdad. No estoy viendo ningún patrón claro aquí. No veo ningún patrón claro. Quedan tres minutos. Vamos a ver. Un soporte en 32.65. Pero no veo yo muy clara la... Es ningún patrón aquí en el dólar contra el cat. Hola, Javier, bienvenido. Así me gusta. Eso es energía. No lo veo yo muy claro tampoco. De momento me voy a esperar. Quedan dos minutos. Estoy esperando una bajada del SP500 un poquito también, al 2633. Fijaros, no se está moviendo apenas. Se está aceptando muy bien en esa zona. Voy a mirar un momento los idólar. Nada, está aburrido. Vela interna. No tiene dirección tampoco. No está bajando mucho. Y eso que el oro sí que está bajando. Euroyen, me habíais dicho antes. Poundyen, si acaso algo mejor. Pero es que no veo de momento nada, ¿vale? También es muy importante que seáis duros con el mercado. Es decir, no entrar a la primera que veáis algo a lo loco. Ah, y en cuanto se mueve un poco, ala, ya estoy dentro. No. Tenéis que esperar, tener paciencia. No dejaros convencer de una manera fácil. Buscar niveles que sean importantes. Entrar en el momento justo, con el riesgo controlado. Mi stop controlado, etc. 124.50 puede ser una zona interesante en el pound yen. Perdón, en el euro yen. Sobre el tatú, Freddy, cuando digo que os hagáis un tatuaje es cuando pongo patrones que están muy claros en el gráfico y os digo, fijaros en ese patrón tan limpio. Haceros una foto y tatuároslo en un brazo, en una pierna, tatuároslo para saber lo que queréis. Pero obviamente es una broma. No lo hagáis. No os lo tatuéis. Lo podéis imprimir y poner en la pared. ¿Vale? El tatuaje. Cuando veis un patrón en el gráfico, limpio, limpio, limpio. Bien, DólarCat. Sale la noticia. Voy a estar muy atento. Si veo fortaleza del dólar, quizás le meto. De momento voy a esperar. Buena suerte, chicos. Quedan apenas unos segundos. ¡Buf! DólarCat está en 32.32. Tocando resist... Soporte, perdón, Fibo. Vamos a ver la noticia. ¿Qué datos ha salido? Bien, bien, bien. Paciencia. Está aguantando el 32.32, ¿eh? ¡Ojo! Ha salido un poquito mejor de lo esperado la inflación. Un poquito mejor de lo esperado. Un poquito mejor de lo esperado la inflación del canadiense. ¿Vale? Un 0.1 en negativo, pero se esperaba menos 0.4. Está testeando ese 32.32, ese soporte. Fijaros cómo lo respeta. Bastante bien. Quizás cae hasta el siguiente nivel, el 1.32, redondo. Voy a estar muy atento. Me gustaría comprar dólares, quizás. Me voy a esperar un poquito. Hola, Javi. Obviamente, está claro, Alejandro. Yo siempre lo digo. No operar también es operar, ¿vale? Steven, lo sé, lo veo a la izquierda, lo sé. Tengo el take profit puesto, no te preocupes. Me va a sacar en breve. Guten Tag. Gracias, Cristian. Te mando un abrazo fuerte desde España. Bien. ¿Qué está pasando en el dólar cut? Fijaros, el dólar está fuerte. Voy a bajar un pelín el stop. SP500 aguanta. Euro dólar no se mueve mucho. Ya no tengo riesgo en el oro. Estoy protegido. Voy a estar atento porque la verdad que el canadiense no está muy débil, pero no está subiendo contra el dólar. Aquí está aguantando muy bien. Eso también es una especie de patrón, ¿no? Una noticia buena, pero el precio no sube, ¿no? Quizás una entrada ahí en 32, 32 pueda ser atractiva. De momento, paciencia. Solo tengo un trade, que es una venta en el oro. Con poco riesgo. Y esto es hacer trading, chicos. Tenéis que tener en cuenta la paciencia, la disciplina, el control del riesgo. Esperar, saber que en un día no se hace Roma. Requiere largo plazo. ¿Vale? Bien. Este FIBO lo ha respetado el dólar canadiense, el 32, 32. De momento. Y yo voy a intentar a ver si puedo a lo mejor subirme al carro. Si hay volatilidad un poquito. Tengo un par de estrategias para subirme al carro. Lo importante es, no tanto la entrada, sino también como el riesgo y demás. Tengo un par de ideas. Vamos a ver cómo se comporta aquí. Esto es dólar cat, 5 minutos. Quiero ver rotura del 32, 50 al alza. Si lo hace, puede dar una señal ahí de compra. Buenos días, Joaquín. Welcome. 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 Buena suerte, Jaime. Good luck, everybody. De momento no se ha movido mucho el dólar contra el canadiense. ¿Vale? Se ha movido solo 35 pips. El oro está bajando un poquito. Ahora está parando. Yo voy a cobrar un trozo. ¿Vale? Porque tengo algo metido y ya tengo beneficio. Voy a cobrar. No tengo problema. ¿Por qué? Porque ese patrón en el 1280 no me gusta mucho. Esa rotura y luego ese pinbar que está marcando aquí a la izquierda. Voy a dejar preparada el dedo en el gatillo por si tengo que cerrar un trozo. Un trozo, no todo. Perder dinero ya no puedo perder dinero en este trade porque mi stop está colocado ahí. En un buen sitio. Está por debajo de la venta. Por lo tanto, ya no puedo perder. Vamos a ver un momento. Raúl, dale un segundo. Porque el canadiense todavía no está muy clara la dirección. Porque si rompe aquí a la derecha este nivel el 3250, si rompe esta zona al alza, se puede poner débil el canadiense y subir el dólar. Por lo tanto, ahora lo que hay que tener es un poco de paciencia. Buena suerte, Jaime, en tu corto de Eurogen. Pauncat en corto. Pauncat en corto. Tener claro lo que quieres ver. Tener muy claro lo que quieres ver. Pues Azcur, estoy viendo el dólar cat porque acaba de salir una noticia del dólar canadiense. Entonces los pares de canadienses están volátiles. Estoy mirando también el pauncat a la izquierda. Pero ahora tengo el oro ahí. ¿Entiendes? Por eso estoy mirando el dólar cat. Porque el dólar hoy ha estado un poquito fuerte. Si rompe aquí el 3250 puede darse la vuelta. Por eso. Esa es la cuestión en realidad. ¿Bien? Leonardo. Lo he analizado hace un ratito. Hola Arturo. Bienvenido. Voy a poner un buy stop en 3256. Pero fíjate que respeto, ¿eh? Fíjate que respeto el 3250, ¿eh? Ojo. Vamos a ver qué hace. Es una noticia muy buena para el... Es una noticia buena para el dólar canadiense. Y no está subiendo mucho. De momento voy a dejar esa orden ahí en caso de que quiera romper ahí el precio. Y ahora miraré otros pares. Voy a marcarlo de la siguiente manera. 3250. A lo mejor no os hago mucho caso hoy, chicos. Porque voy a estar un poco quizás a mi bola. Para que sea más... Real. La realidad. ¿Vale? Me lo imaginaba, Raúl. Tranquilo. No te preocupes. ¿Por qué te salió un gap? Sí, te salió un gap por la noticia, Raúl. Por la noticia. Ah, Gabriel, perdona. Por la noticia. Porque la noticia ha sido tan rápido. No había tan liquidez. Entonces pasa de este precio a dos pips más abajo. Esas cuatro líneas grises que tengo en el gráfico es un indicador de volatilidad, Nelson. Lo único que hace es marcar la volatilidad. ¿Vale? Del instrumento. Buenos días, Arturo. Bienvenido. Cacería de stop, dice David. Ahora veremos. Voy a cerrar la mitad de oro, como he dicho antes, que no me quiero comer el retroceso. Se pueden hacer cierres parciales en MetaTrader para que la gente lo sepa. Yo tengo 0.35 aquí metidos. Voy a poner aquí 0.15. ¿De acuerdo? En donde está la zona de arriba de volumen. En vez de poner el volumen completo, pongo la mitad o un trozo y le doy a cerrar a mercado. Ya acabo de cobrar la mitad. Ya ese dinero está en mi bolsillo. Ya de ahí no se va. Y ahora tengo el stop loss en positivo puesto. Es decir, no tengo riesgo en este trade. Mi principal trabajo, objetivo número uno como trader es, a ponerlo al otro lado del Fibo, obviamente, es ejecutar el trade con la más alta probabilidad de ganar y reducir y eliminar el riesgo lo antes posible. Buen día, Fernando. Eliminar los riesgos. Tener el riesgo controlado. Euroyen, me habéis preguntado. Quizás un descuento para mí de compra no me parece mala idea. Me habéis preguntado por algún par más. Poundcat también lo habéis comentado. Perdón. Perdonad que estoy bebiendo agua fuera de cámara. Vale. Libra contra canadiense. Vamos a verlo. Lo tenemos ahí. Semanal. El rango que hemos hablado esta mañana. No tenía mucha dirección en lateral, en semanal. Está un poquito lateral. No estamos en ninguna zona de soporte o resistencia fuerte. El patrón en una hora es muy sucio. No tiene mucha... De hecho, lo comenté esta mañana. Interesa vender en la zona alta y comprar en la zona de abajo. Porque no tiene demasiada dirección. Bien. Ha hecho una rotura también falsa ahí del 72. Vale. Listo. Bien. Perfecto, amigos. Control del riesgo. Paciencia. No dejarse vender por el mercado. Es decir, no dejar que a la mínima que veáis algo ya... ¿Vale? Tener mucha paciencia y disciplina. Yo estoy bajista en el oro. Sí, señor. Ahora está haciendo el retroceso a la zona de los vendedores. 1.283. Vamos a ver si mi sistema quiere... Si tiene algo de sentido, de significado. Vamos a verlo. Ahora lo vamos a ver. En esta ocasión. Puede funcionar. Puede que no. El oro bajista. Porque estamos debajo del 1.286. Si tuviera que hacer algo en el Poundcat, yo creo que probablemente, quizás, preferiría una venta. Por cómo está el día. La libra está débil. El canadiense también. Está fuerte. Pero no lo haría aquí. Lo haría un poquito más arriba. ¿Vale? En la zona del cuadrado azul que estoy marcando. Lo haría en esa zona. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Algún instrumento? ¿Alguna otra señal, instrumento, zona que creáis que es de interés? Vale. Vamos a ver. No se está moviendo mucho el mercado. Vamos a mirar el SP500 un segundo. A ver si nos diera ese retroceso tan buscado que llevo un tiempo queriendo entrar en esa zona. Un poquito más abajo. Vamos a ver qué hace. Ahí está el oro. Parece que no está respetando el 382 del último impulso bajista. Si lo rompe, yo me voy en beneficio. Ahí cierro. Está fuera. Esa operación está fuera. Vale. Pues ya está. Bien. Primer trade del día en verde. Vamos a ver si hay alguna oportunidad más. Sí, lo podemos mirar ahora. Edilberto, para mí es complicado explicarte ahora cómo le saco tajada al mercado. Es difícil de explicar mientras lo hago. Mientras lo estoy haciendo es difícil de explicar. Y esto, chicos, para la gente nueva. No os asustéis. ¿Vale? Es algo que llegáis a esto después de un tiempo. Después de un estudio. Después de un tiempo de trabajo. De desarrollar vuestro sistema. Vuestra disciplina. Vuestra seguridad. Pero si lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros. ¿Vale? La gente nueva que no sepa o no entienda bien lo que estoy haciendo. Les recomiendo que vea este vídeo que voy a poner ahora en el chat. Un segundo. ¿Vale? Para la gente nueva que no sabe de qué va esto. Que vea este vídeo que he puesto ahí en el chat. Dejar la orden abierta es tan sencillo como dejarla abierta. O sea, es que no hay más. Edilberto, dejar correr. Me puedes preguntar el lunes, si quieres, cómo saco tajada del mercado. Pero lo que he hecho prácticamente, sencillamente, es identificar una zona de desequilibrio en un instrumento. Del 1.286. Desequilibrio quiere decir que cuando el precio rompa por debajo, según mis estudios, tengo la expectativa de que un grupo de participantes, una parte de esos participantes, quieran venderlo por el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, cuando rompe ese nivel, hago la venta y ya está. No hay más. José. Hola, Carlos. ¿Cómo hacer para que el mismo mercado tenga órdenes independientes con sus respectivos stop y que no se solapen una con otra? Pones diferentes órdenes y ya está. José. No hay más. De momento, no tanto como yo esperaba. Jacqueline. Dice. ¿Cómo se está correlacionando oro con canadiense? De momento, no tanto. El canadiense tiene más correlación con el petróleo. Que lo ha preguntado un chico. Vamos a verlo también porque es interesante el petróleo. Esto es petróleo. Weekly chart. Gráfico semanal. Cada barra es una semana. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a marcar los números redondos más importantes. El 50. El 53. El 52. ¿Vale? Y voy a tirar mis fibos importantes. Siempre repito el mismo proceso. ¿Vale? Eso es importante también entenderlo. Diario. El petróleo lo veo ligeramente alcista porque nos encontramos por encima del 52, que es un nivel interesante. Un nivel 5200. Un nivel interesante. Número redondo. ¿Vale? 5200. Seguimos por encima. Vamos a ver si quiere romper el 5320. O el 53, número redondo. Lo voy a marcar arriba con línea discontinua de rayitas. 53, 52. El precio está encasquetado, encerrado entre esas dos zonas. Por ahora, en intradía, estoy neutral. Si acaso, ligeramente alcista. ¿Vale? Gerard. Esta plataforma se llama MetaTrader 4. Es el estándar, prácticamente el estándar en las plataformas de Forex, en la mayoría de brokers. ¿Vale? Gracias a ti, José. Profe, ¿cómo se llama el indicador que te pone el nombre y la temporalidad arriba a la izquierda? Instruments Watermark. Fernando dice, Carlos, buenos días. Regálame tu opinión del mexicano. Carlos, muy bueno el webinar. ¿De dónde poner el stop loss? Lo vi en diferido. Gracias por compartirlo por YouTube también. Lo suelo descargar para poder verlos online. Muy bien, Juan. Me alegro que te gustara. Espero que aprendas todo lo máximo posible de los webinarios. Petróleo, como digo, estoy esperando. Si acaso una compra en 52.14. Por eso voy a estar muy, muy atento y voy a tener paciencia. No veo una señal clara en el petróleo, así que voy a esperar. Volvemos al Dólarcat. Ojo, porque el Dólarcat no está bajando tanto como esperaba, teniendo en cuenta que la noticia era buena para el canadiense. Voy a dejar el petróleo a la izquierda. Ahora, bien, sí, cuando veo oportunidades interesantes en el DAX, lo opero también. Ahora lo vamos a mirar, Osvaldo, un segundito. Andrés, ¿por lo general en qué tiempo son revisados los gráficos? No entiendo bien tu pregunta. Desarróllala un poco más, por favor. No entiendo bien tu pregunta. Estoy viendo el chat, un segundo, viendo los comentarios, leyendo todo, analizando las noticias arriba. Voy a dejarme un segundo, ¿vale? Que todo tiene, obviamente, un... No puedo hacer 20 cosas a la vez. Raúl y compañía, dice Carlos. Explícame un poco para entender qué pasa si pones la orden. Esperad, que es que estoy viendo el canadiense. Estoy dentro aquí. Voy a comprar un poco más. Me gusta este trade. Vamos a ver si se activa la otra orden. Perfecto, yo aguanto ahí. Voy a ser un pelín agresivo. Estoy dentro de la arcad. Esto es pequeñito. Mi target es arriba, un poquito más arriba. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Raúl, si pones... Explícame si pones la orden por debajo de la zona de desequilibrio. La gente vende. ¿Qué pasa si las manos fuertes bajan el precio por debajo de la zona? Para atrapar a los vendedores y luego con su poder se van a la alza en el oro. ¿Qué va a pasar? Pues que esa gente va a perder dinero. Es lo que hay. Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Me voy a levantar y... Por favor, niño, tira eso. Apaga eso, niño. Están haciendo aquí... Las oficinas son nuevas. Perdonad el sonido, ¿vale? Le he dado un toque ya a ver si lo... Están haciendo unas rehabilitaciones. El caso del oro que has explicado, Raúl, que estás diciendo. ¿Qué pasa si en esa zona de desequilibrio del 1.286 venden, activan las ventas y luego el precio se da la vuelta? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que la gente pierde dinero. No hay más. Hay un nivel, el precio baja, se activa una venta y luego se da la vuelta. Pues ya está. Pues pierdes esa distancia. No hay más. Es lo que hay. Es una rotura falsa. ¿Qué pasa? Pues que la gente pierde dinero. Es lo que pasa. Que es una rotura falsa, una trampa, como se ha hecho muchas otras veces y se va a seguir haciendo a lo largo de la historia porque es cómo funciona el mercado. Muchas veces las señales son señales para atraer a participantes y luego son falsas. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, aquí estoy siendo muy agresivo con el canadiense. Estoy apostando a que el FIBO no lo va a respetar, a que lo va a romper al alza. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ningún instrumento es adecuado para principiantes, Osvaldo. El mercado no es para principiantes. Da igual el instrumento. Jacqueline dice que se va a mantener dentro de esa vela grande. ¿Te refieres al petróleo, no, Jacqueline? Hola, Freddy. Bienvenido. Mario, simplemente es un indicador que se llama así, Instruments Watermark. No sé dónde lo conseguí. Carlos, ando trabajando mucho la paciencia y el no sobreoperar y tengo muy buenas sensaciones. Todo genial. Muy bien, Freddy. Me alegro mucho de oír eso. Esa es muy buena noticia. Me alegro. Además, fíjate que yo te lo noto desde aquí, ¿eh? Te lo noto desde aquí en cómo escribes, en cómo interactúas en la sala, etc. Para un dólar, ojo, posible señal de venta. A la izquierda está rompiendo. Está rompiendo el 29.36. De momento solo tengo una compra en DólarCat. Dice Alejandro, ¿tienes algún vídeo para detectar trampas del mercado o seguir a los grandes del mercado? No hay trucos, no hay secretos, Alejandro. Estudiar, 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 estudiar y echarle horas. Ya me gustaría a mí. Ja, ja, ja. Tienes que verte todos los vídeos, amigo mío. El volumen, la tendencia te puede valer, pero ahora no puedo explicártelo demasiado. La tendencia en el dólar canadiense es alcista, por ejemplo. O en el oro, a largo plazo, es bajista. Entonces, Dios mío, apaga eso, niño. Me voy a levantar y voy a ir y va a ser peor como me levante. Pound Cat. Perdón, Pound Dollar. Pound Dollar, fijaros del Pound Dollar. Como está ahí empezando a romper algún soporte que hay aquí en el 29.30. El 29.30 es una zona de soporte y acaba de ser rota a la baja. Está a punto de romperlo a la baja. Puede dar una pequeña caída al Pound Dollar, ¿eh? A lo largo del día. Hello, Josh. How are you? Welcome, my friend. Salam Alekoum. El precio, exacto. Es el precio lo que te dice si va a ser trampa. Si rompe y luego se da la vuelta por encima, pues es una trampa. ¡Es una trampa! Como Gandalf. En el Señor de los Anillos. ¡Es una trampa! Por supuesto. Pero antes me habéis pedido algún par nuevo. ¿Qué dices, Jacqueline? 3.227. Sí, obviamente esta zona de aquí era más atractiva, pero yo no soy adivino, ¿no? Te he esperado un poquito a ver cómo se comportaba. No entiendo bien si era lo que me querías decir. Esta zona es mucho mejor, está claro. Pero mi señal ha sido después. He entrado un poco más tarde. ¿Me habéis pedido algún instrumento? El CAT contra el franco suizo. El DAX, perdona, el DAX que me ha dicho Osvaldo. El DAX alemán es el índice de las 30 empresas con más capitalización de Alemania. Las 30 empresas más grandes. Yo siempre voy a hacer mi mismo proceso. ¿Veis que no lo tengo analizado, pero tardo un minuto? ¿Cuál es la tendencia en semanal? Bajista. ¿Cuál es la tendencia en gráfico diario? Bajista. Por lo tanto, favorece una venta. Bien. Hay un gap que acaba de cerrar. Es interesante. Acá a la izquierda. Este gap de aquí lo veis. 11.153. ¡Buen trabajo, Emanuel! Con tu largo. Good job. Niño. Ya como lo has dicho eso, Wilberto, ya me ha hecho gracia. Me voy a levantar y voy a ir con la zapatilla de la abuela. Niño, apaga eso. ¿Con qué temporalidad determinas la tendencia en el dólar cut en diario, semanal, en todas, Osvaldo? Todas. Ahora mismo no, Esteban. Estoy haciendo trading. Ahora no te lo puedo explicar en este momento. Es el momento de hacer trading. Podéis verme hacer trading. Demasiado que explico algunas cosas. Demasiado. No puedo estar a todo. Tengo que controlar el riesgo. Tengo que ver el trade que tengo abierto, que ahora ya está en positivo. ¿Vale? Ya está en verde mi largo de dólar canadiense. Suerte, chicos. No copiar, ¿eh? Y si lo hacéis, cada uno es responsable de sus órdenes. Niño. Pa un dólar, estábamos hablando, Jacqueline. 29,26. 29,26. Si rompe esa zona ahí, ojo, podría empujar un poquito a la baja ahí con fuerza hasta el 28,70. Vamos a ver qué pasa. Estábamos mirando el DAX alemán. Acaba de cerrar un gap en gráfico diario interesante en la zona del 11.153. Mucha precaución con el DAX, ¿vale, chicos? Porque, primero, tiene el rango completo, la volatilidad diaria completa. ¡Guau! Qué día más limpio, alcista, casi sin retroceso, súper limpio. Fantástico. Ahora bien, me da incluso para venta el DAX. La verdad, no es mala zona. Un poquito más arriba, quizás. Pero es un patrón que me gusta porque es ir de listo, porque estoy vendiendo el máximo de algo que está fuerte, y eso es ir un poco de listo. Pero mi stop sería muy pequeño. Y el margen de retroceso, pues, es interesante, ¿no? Entonces, con un buen riesgo-beneficio... ¡Niño! ¡Paga eso! Entonces, el margen de beneficio es interesante. ¿Qué pasa? Que normalmente aquí suelo hacer luego otro máximo, que ya me lo sé yo. ¡Psss! ¡Eh! Vale. Cuanto más se lo digo, más lo sube. Es matemático. Vale. Ready. Me voy a esperar en el DAX, que parece que tiene algo de fuerza. Fijaros, el SP500 también ahí. También necesitaría, me gustaría entrar. No lo necesito, pero me gustaría entrar largo, porque veo que está por encima del 2600. Es que tiene algo de fuerza, que ha superado ya un nivel esta mañana, 2633. Quizás en la tarde da retroceso. Vamos a ver el dólar canadiense. Parece que está aguantando. Estoy ahí en cinco minutos. Ha roto el Fibo. Perfecto. Es exactamente justo lo que yo quería ver. Es exactamente la señal que yo quería ver aquí, esa rotura. De momento, poco riesgo, pocos pips. Stop loss son nueve pips. Y vamos a seguir buscando instrumentos. Voy a mirar el petróleo, Jefferson, porque has entrado ahora, pero ya lo he mirado antes. Vale. El petróleo está, de momento, un poquito lateral, si acaso, en rango. Yo no buscaría ningún trade, a no ser que toque el 53 o el 52. Mientras no salga de esa zona, quizás estoy ligeramente un poquito alcista, ¿vale? ¿Le tiro la chancleta al niño ya o no? Ni me oyes, y es que está la puerta cerrada. No, es que estamos en una oficina nueva, es todo nuevo, y están haciendo una rehabilitación o algo arriba. Ya les he avisado que a veces hay algunos ruidos un poco raros. Pero es lo que tienen los directos. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, chicos. Hay que tener consideración, tener un poco de paciencia. Ya está, ¿ves? Ya me ha oído el niño. Súbelo, niño, y lo baja. Exacto, César, esa me gusta. Esa me gusta, psicología interna. ¿Quieres que lo baje? Dile que lo suba. Vale, pero no me hagáis caso, que estoy vacilando, estoy de broma. Ni me oye ni nada, o sea, eso estoy de broma. Santiago, dice, PoundGen se comporta similar al Poundólar, lo miramos ahora. José, me ha gustado tu comentario, me ha hecho mucha gracia, pero me ha gustado a la vez. Dice, me prometo que en un par de años seré como tú, Carlos. Si lo consigues ser como yo en un par de años, yo te prometo que en dos años yo quiero ser como tú. Ojo, ojo con eso. No te lo esperabas. José, en dos años me llamas. Si eres como yo, en dos años seré yo como tú. ¿Qué te parece? Me prometo eso. Es buena, ¿eh? Vale. No me hagáis caso con lo del niño, que estaba bromeando, ¿vale? Es todo totalmente broma. Petróleo, como digo, quizás rotura del 53, Jefferson. Quizás esa rotura del 53, esa rotura del 53 al alza es interesante. Dos años, ¿eh, José? Por supuesto, Wilbert, claro que sí. Y te voy a pasar también el enlace de un vídeo que hice en su día sobre este tema. Y ahora miro los pares que me habéis dicho, ¿vale? All right. Echarle un vistazo, es antiguo. Ahí estaba además con un micro antiguo, Mario. Perdón, Wilbert. Pero eso es para ti, para la gente que tenga interés en acceder al programa de afiliados. Que tienen, pues la mayoría de brokers lo van a tener, ¿vale? Ahí tenéis el enlace. Echarle un vistazo si te gusta, si te interesa Wilbert y a cualquier otra persona también que le interese. No se escuchaba mucho, ¿no, Ronnie? Si es porque a mí me molesta, porque estoy haciendo trading y oigo el ruidillo ese y me molesta un poco. Pero en realidad son cinco minutos. Ya se ha ido. Olvidémoslo. Gracias. Pásale la camiseta de camisa de flores. Si lo consigues, esta es tuya. Pero son dos años, claro. Es que ojo. Es una apuesta. Es una apuesta fuerte. Por eso digo que si en dos años lo consigue, yo me quiero ser como él. Pero lo importante es la motivación que está teniendo este chico. Eso es lo importante. Hacer un decreto. Hacer un, oye, mira, me prometo que voy a hacer esto. Cueste lo que cueste, lo voy a conseguir. Es que eso yo lo he hecho mucho con el trading. En plan, nada me va a parar. Me da igual perder hoy, perder mañana. Voy a seguir hasta que no lo consiga. No me va a parar absolutamente nada. Nada me va a detener de esto. Nada. Y esa actitud y esa energía, esa sensación, es muy importante tener esa fuerza, ese empuje. Nada me va a parar. Nada me puede parar, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. José, me ha gustado mucho, ¿vale? Así que te apoyo. Si quieres, lo puedes conseguir. Me tienes aquí haciéndote el resumen. Yo no me tenía a mí mismo enseñándome, entonces era más difícil. Eso también es verdad. EUROSI, estamos por debajo del 58,72. Es una zona de venta, de resistencia. Por lo tanto, mientras yo esté debajo de ese precio, solo buscaría ventas en el EUROSI. De hecho, ya ha dado una pequeña entrada. Bien. Gracias por las palabras, por el apoyo, por estar ahí, chicos. Ya sabéis que os quiero a todos. Gracias por estar ahí, como siempre. Como siempre, sois los mejores. Sabéis que os quiero un montón. Que esta es mi clase. Que estamos en familia. Y que es un placer estar aquí, como siempre. Ya lo sabéis. La familia Trader. Ya lo sabéis que me encanta estar aquí con vosotros. Os mando siempre toda mi buena vibra y mi buena energía. ¿Vale? Bien. Seguimos. Jennifer dice, soy nueva. ¿Me podrías mirar el platino? Tengo la entrada en 8,10 en corto. ¿Cómo ves si seguirá la baja? Te lo puedo mirar ahora antes de terminar. Ley de la atracción. Ley de la atracción es así, Charbel, está claro. Somos lo que pensamos. Os voy a dar un par de frases hoy nuevas, que son mías. O frases que yo he creado a lo largo del tiempo y me he puesto arriba en los... Ahora justo aquí no las tengo, pero en mi despacho antiguo las tenía puestas todo el rato. La primera es esta. La dije el otro día, pero la voy a repetir. El éxito es una forma de pensar. El éxito es una forma de pensar. No es tanto lo que hagas, lo que seas, sino cómo pienses. Eso es el éxito. Lo externo no es tan importante. Es importante, pero hay ciertas cosas que no están en nuestro control. Por lo tanto, para mí el éxito es una manera de pensar. Cómo pienso es mi éxito. Esa es la primera. Y la segunda, que es muy buena... Su mente subconsciente representa lo que pensamos con regularidad. Esta es muy importante. Es una conclusión. No entra, pero lo entendéis. Lo he puesto ahí. Es decir, lo que estéis pensando continuamente, eso baja luego al subconsciente y se queda ya en el subconsciente. Entonces, vigilar muy bien vuestros pensamientos y lo que hacéis, lo que pensáis. Sobre todo, qué estáis pensando con regularidad, constantemente. Porque eso baja al subconsciente. ¿Vale? Vamos a mirar el platino. Yo no sé si... No es plata, ¿no? Jennifer es el platino o es plata. Porque son dos instrumentos diferentes. El platino es una aleación diferente, es un metal diferente. Y la plata es otro metal. ¿Vale? Son dos metales diferentes. Jennifer, tienes que especificarme si es platino o plata. Si es 810, entiendo que es platino, entonces. ¿Vale? Vamos a verlo porque no lo tengo aquí en... Pero te lo voy a analizar porque hace tiempo que no le he hecho un vistazo. Y bueno, es un... Es un instrumento interesante también, ¿por qué no? ¿Vale? Está claro, Rafael, es el interés de la persona la que lleva a aprender, la que lleva a enfrentarte a esos retos, la que lleva a que estudies, a que tengas que sacrificar cosas de menor valor por otras de mayor valor, a que elijas. Esto es lo que yo quiero. Eso es muy importante. El interés. Esa es la actitud. Nada nos va a parar. Nada. Siempre con paciencia y pensando a largo plazo, obviamente. He aprendido a interpretar el Cot. Muy bien, Jacqueline. Felicidades. Y gracias, por cierto, por el último email, por ese libro. Gracias. En este caso lo estoy determinando por otra razón. Lo estoy determinando porque estoy marcando el origen. Buena pregunta. Leandro, estoy marcando el origen del gap de la noticia. Esa es la noticia, ¿vale? Ahí es justo... Creo que va a volver a donde empezó la noticia del canadiense. Ahí. Bien. Muy bien, Jacqueline y el resto. Hace tres meses no veía nada en un gráfico y ahora ya veo algunas cosillas. Muy bien. Éxito sin disciplina, solo suerte. Me gusta esa frase, Leandro, también. Freddy dice, no esperar nada del mercado también ayuda a ser consistente a largo plazo. Así es. Listo. Vamos a ver el Platinum un segundito, que es una aleación bastante importante y muy cara. Bastante cara, más que la plata u otros instrumentos. Y tenemos a una compañera que lo va a operar. 8-10 en corto. Te voy a marcar tu entrada. La entrada no es mala. De momento ya estás en verde. Eso está bien porque eso te puede relajar un poquito y, es decir, vas a favor de la tendencia. También vas a favor de las manos que controlan, del equipo ganador, de la fuerza, que de momento está siendo bajista. Tienes una entrada en el 8-10. Está bien situada. Lo que pasa que tienes aquí un mínimo mayor que el mínimo anterior y eso es un síntoma de que puede que la tendencia cambie al alza, ¿de acuerdo? Que puede haber algo de fuerza. Entonces, te recomiendo que tengas un poco de precaución. La tendencia, eso sí, es muy bajista en el Platino. Llegó a estar, tener en cuenta que esto ha estado más caro que el oro, ¿vale? Ha llegado a estar a 2.200, el Platino es muy complicado de trabajar, no es una aleación fácil, es muy caro. Ahora está más barato, pero es una aleación que ha tenido unos mercados y unas burbujas importantes. Fijaros aquí en el 2008, la burbuja que tuvo. Pero otra cosa interesante es que puedes marcar el mínimo de la crisis, que es el 7-4-7. Realmente, depende de tu estilo de trading, Jennifer, yo no sé si vas a dejar correr, si eres intradía, si eres largo plazo. De momento, este impulso es bastante interesante. Puedes bajar tu FIBO, ir protegiendo y tener paciencia, ver cuánto se mueve al día. Tampoco pensar que los trades no van a ir a nuestra dirección indefinidamente. El mercado se mueve en ondas, hace zigzag, no siempre va a mi favor, tiene que a veces que parar un poco, ¿no? Está claro, pero no tiene mala pinta ese trade porque estás a favor de esa fortaleza del dólar y esa debilidad de los metales, como es el oro, etc. Que también ha dado un retest importante. ¿Vale? Bien. Fortis fortuna o divad. La fortuna favorece a los audaces, a los valientes. Muy bien. Me gusta mucho esa frase. Pablo, la tengo, de hecho, creo que la tengo puesta en algún sitio. De otra manera, pero la tengo puesta en la misma frase. En latín, la fortuna favorece a los valientes. La diosa fortuna. Mujer. Joaquín, José, bienvenidos. Habéis tardado un poco. Esa es muy buena también esa frase. Dice, cuanto más entreno, más suerte tengo. Ja, ja, ja. Esa burbuja la agarró toda mi jefe. Dice, muy bien, pues lo hizo muy bien. Buen trabajo. Felicítale de mi parte. Chicos y chicas, voy a tener que cerrar la sesión. Son las 3 y 10. No puedo. No puedo estar más con vosotros, lamentablemente. No se está moviendo mucho el mercado, ¿vale? Está tranquilo. Yo voy a mantener la compra que tengo en el dólar canadiense. Esto parece que es lo que tengo de la noche de ayer y de hoy. Y voy a seguir aguantando aquí tranquilamente. De momento llevo 50 euritos para pagar un bocata, ¿no? Para pagar un bocata da. Y un bocata de calamares. Y de momento voy a aguantar con el dólar canadiense al alza. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y ahora, José dice, la si está esa ganada. Espero que os haya gustado la sesión. No puedo continuar, chicos. Tengo que aguantar. Yo voy a aguantar mi dólar cat, ¿eh? Mientras siga por encima del 32.50, de momento aguanto. Tengo compra. Estoy metido con 0.80. He arriesgado un pelín más aquí. Porque mi trade anterior fue positivo. Entonces aún voy aumentando cuando gano. Si pierdo, disminuyo. ¿Vale? Y de momento euro-yen también puede dar alguna entrada al alza. Porque el yen ha estado débil estos días. Pound-yen. Dólar-yen. ¿Vale? Estaros atentos. También con el dólar-yen, que no lo he mirado antes. Puede continuar al alza. Estaros atentos. Sobre todo, tener mucha, mucha precaución y pensar a largo plazo. El trading es una carrera de muchos años. Y el objetivo principal es seguir para mañana con cuenta, con capital, con alegría, con energía. Para seguiros día a día. Pum, 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 pum. ¿Vale? Os quiero mandar un caluroso y cordial saludo a toda mi familia trader en recordaros que tengáis algún tipo de algo cerca que os ayude a concentraros y que os ayude a, cuando estéis un poco despistados, poner el punto fijo y olvidarse de todo. Si estáis teniendo un mal día, levantaros y fuera. Yo no opero más de dos horas seguidas. A partir de las dos horas, mi cerebro ya no puede más. Entonces, cuidado con estar muchas horas haciendo trading también, que es muy cansado. Y el mercado va a seguir vivo el lunes, si es que no pasa nada. La próxima, José, el lunes a las 10, 10 y media, café y mercados. Gabriel, sé que el subconsciente es difícil, pero se trabaja. Hay que trabajarlo. Espero que os haya gustado mucho la clase. Ha sido un verdadero placer. Sois los mejores. Pura vida. ¿Me falta el stop loss en el segundo? Bueno, no me importa. Lo iba a poner ahora. De todas formas, está en positivo. Gracias por avisar. Lo había visto. Lo voy a poner ahora. De todas formas, esto me parece que en breve voy a ir cerrando aquí. ¿Vale? Pero gracias, Késar. Siempre reviso los trades. Espero que te haya gustado, Ronnie, la sesión. Javier, a ti también. Que lo sepáis, que es un placer para mí poder hacer esto en vivo y en directo. No es fácil. Os mando un abrazo, un beso, lo que necesitéis. ¿Vale? José, el color blanco es especial. Por algo es blanco, ¿vale? Por algo es blanco, José. Puede absorber y puede ser todos los colores, ¿vale? Pero no voy a entrar ahora en esto porque da igual. Tampoco es determinante, ¿no? En mi trading. No es que esta estatua vaya a hacer que mi trading sea mejor o peor. Pero me puede ayudar a concentrarme y estar en la zona. Que es lo importante. Estar en la zona cuando hago trading. No estar pensando en otra cosa. Y actuar con mis mejores intereses. ¿Vale? Chicos y chicas, un placer que estéis ahí conmigo en esta sesión. Espero que os haya gustado mucho. Mando un saludo a la gente que nos ve en diferido también. A toda la familia trader. Por supuesto, a TIC1000, que es el broker que hace posible estas sesiones. Ya lo sabéis. Entrar a la página y abriros una cuenta ya. Estáis tardando. Si no tenéis cuenta todavía. Y familia trader, Tito Charlie, un servidor. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Un beso y un abrazo a todos. Buen trading. Chao, chao. 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 Gracias.